Quiso empezar agradeciendo el ejercicio de recuerdo que ha hecho la portada del Partido Popular, de lo que ha sucedido en Gasteiz, de lo que ha sucedido en Guipúzcoa, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde han unido sus fuerzas a otras formaciones políticas para arrebatar el ejercicio de ese gobierno a la primera formación política de Guipúzcoa, que fue Úscalerriabildu, y a la formación que gano en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que fue Úscalerriabildu. Bueno, votan para eso, para que ustedes sean las instituciones. Yo creo que es bueno que la ciudadanía sepa estas cosas y que no las olvide, porque también sé que hay una cierta intencionalidad en que no se sepan, como también sé que hay una cierta intencionalidad en hablar mucho de Úscalerriabildu para que no se le escuche a Úscalerriabildu, o para que no se le escuche sin interferencias o sin estridencias. No vaya a ser que lo mismo nos votaran hasta en Valladolid, porque en definitiva nuestra posición de pactos es tan cristalina como nuestra acción política. Nosotros planteamos que frente a las políticas de derechas, de la derecha dura y de la extrema derecha, lo que toca es profundizar en derechos, porque lo que nosotros planteamos siempre es que hay que hacer políticas para la gente, políticas para los trabajadores y trabajadoras, políticas para los pensionistas, políticas para las mujeres y para los jóvenes, no políticas para las gentes que sientan sus posaderas en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, que eso es lo que ustedes proponen para la sociedad del Estado español en su conjunto.